Y la verdad que meterme en el genal, yo eso lo tenía como una cosa imposible, porque yo no he hecho nunca nada, pero meterme aquí es lo más. Y ya ve a mi marido cuando salen las ultras, y esa salida impresionante, yo digo, yo tengo que hacer. Ahora sí viene, lleváis esperando este ratito, un año entero, algunos mucho más. Ahora sí, ahora sí, suenan las campanas. A disfrutar mucho, a pasarlo bien, a gozar, a sonreír, y a sentiros gente absolutamente afortunada. ¡Corredores! La arenga de Chito. La de veces que lo he escuchado allá. En los vídeos, claro. Pero no es lo mismo estando aquí. Y me lo he currado, ¿eh? Vaya si me lo he currado. Se ha acabado. Ahora sí que no hay vuelta atrás. Madre mía, ¿dónde me he metido? ¿Quién me manda? Pero sé que puedo. Lo haré por los míos. Que están siempre ahí. Ellos sí que se lo merecen. Y sé que hoy tampoco me van a fallar. Bueno, lo dicho. No te vengas a hablar muy arriba, anda. Que esto va para rato. ¡Es el tiempo! El comienzo del otoño baña de vivos colores este escondido e idílico rincón del sur de la geografía española. La caída de la hoja del castaño y la recogida de sus frutos se encuentra en lo más profundo de la identidad de esta región, conocida también como el Bosque de Cobre. Es 5 de noviembre de 2022. Y podemos por fin, después de una larga espera, decir que el Genal está de vuelta. 15 pueblos, 130 kilómetros, incontables parajes escénicos y casi 750 historias personales que escriben hoy un nuevo párrafo en el libro de este ya icónico evento. El alcance de la influencia de la Gran Vuelta no se limita a las 31 horas de esta carrera, sino que llega a la profundidad del día a día de sus participantes como también lo hace su carrera hermana, el trail de Genal. Ambas nos dejan infinidad de intrahistorias de amor por el deporte y la naturaleza. Historias de perseverancia y superación. El deporte entró en mi vida porque yo tengo a mi tío Carlos Zena, que en paz descanse, que falleció no hace mucho. Él, en el año 98, conocí el triatlón a raíz de él. Acabé ligado al triatlón durante más de 20 años. En 2015, 2015, empecé a tirar un poquillo por el mundo de la carrera de montaña. Me llamo José Alberto Estradarón, tengo 39 años. Hace apenas dos meses me han diagnosticado Parkinson. Y entonces, desde ese día, la verdad que la vida para mí, la verdad porque tengo familia, entonces desde ese momento me he secado el mundo a mí y a mi mujer, Ana. Pues hace 15, 20 años muy triste. Era muy triste, no tenía amigos, no me separé, no tenía amigos, no tenía ninguna afección, ni podía, ni tenía dinero, ni cómo poder salir para adelante. Y lo único que tenía era el calor y el cariño de mis hijos. Entonces empecé a preocuparme hace más o menos un año porque empecé con muchas pesadillas, con mucho trastorno del sueño, no dormía, hacía daño a mi mujer, me hacía daño yo en el caso de caerme de la cama, temblaba mucho más, no coordinaba mucho movimiento, que yo me veía más torpe. A raíz de hace nueve años, yo no había corrido nunca, ni andado, ni nada. Y lo único que me refugía un poco fue en el gimnasio y lo único que hacía era, pues, seguílo. En febrero, en una carrera, perdí el equilibrio, me tuvieron que evacuar de esa carrera porque perdí el equilibrio y me estaban diciendo que era Berto, pero al final... Conocí a mi marido, que sí es un buen corredor, y yo decía, como yo, que no hago nada, como lo puedo acompañar y ver todas las carreras con él, pues, ¿qué hago? Me meto en el mundo de trail. Y me apunté en el Club Alma y ahí he conseguido un grupo de amigos, grandísimo. Mientras asoma el sol desde el Mediterráneo andaluz, una continua hilera de corredores se aventuran a coronar el jardón. Elevándose hasta los casi 1.200 metros y cuya cresta hace las veces de límite entre los dominios de Ergenal y el parque natural de Sierra Bermeja, observándose de fuerte contraste entre los bosques dominados por castaños, de vivos colores en esta época del año, y los pinares que se extienden hasta la costa, de un verde más apagado que lucen de manera perenne. Es aquí donde el aspecto más competitivo de la Gran Vuelta empieza también a ser notorio, con el manchego Jesús Gil y la madrileña de origen rumano Ana Cristina Constantín saliendo decididamente a por la victoria, aunque en el caso de esta última, seguida muy de cerca por María Pérez y Piedad Quesada. He corrido como el año anterior, pues, bueno, apostando fuerte desde el principio, porque no se corre de otra manera. Mi objetivo era llegar a meta, porque era la primera vez que lo hacía, la primera vez que hacía esta distancia, no sabía si me iba a encontrar preparada, si iba a pinchar. En este 2022, se alcanzaba un nuevo hito en la organización de la Gran Vuelta, con la inclusión de un conjunto muy diverso de 15 menores, uno por cada pueblo del Genal, procedentes de toda la geografía andaluza. Cada uno de ellos recorriendo un tramo adaptado a su categoría de edad, incluyendo dos relevistas, que gracias a una silla yualet, podrían realizar a sus correspondientes postas. Pues, estamos un grupo de niños, que va a correr la Gran Vuelta de Valle de Genal por relevo. Cada uno tiene su etapa. Aquí Arturo, allá Paloma. Y he tenido la subida hasta el castillo, que también ha sido muy, muy dura, y sobre todo, un paisaje muy bonito, y mucha calor, mucha calor. Yo soy de Acería. Pues, cada uno tiene, según la edad, tiene una distancia. Yo, por ejemplo, tengo 11 kilómetros. Una de las importantes características que diferencian a la Gran Vuelta de otras pruebas de ultrafondo es la profunda implicación de los pequeños pueblos del Alto y Bajo Genal, que reciben entusiasmados la llegada del evento con un punto de habituallamiento en cada localidad. Este año, la inversión del sentido del recorrido, unido a una elevada temperatura impropia del mes de noviembre, hacían de los habituallamientos del Capitán y Gauzin importantes puntos de inflexión para muchos participantes que se veían sometidos a una fatiga y deshidratación prematura con aún más de la mitad de la prueba por delante. Simplemente, toda la gente que está cerca del Valle, y en el Valle, aparte de la gente que viene de fuera, te motiva a hacerlo. Y te motiva estar cerca de este lugar, porque la gente de aquí es muy peculiar, te ayudan en cualquier cosa que necesites, no solo de la carrera, sino de la vida en particular. ¡Gracias! ¡Gracias! Mientras el grueso de los participantes iban superando la bajada del Capitán y la subida a Gauzin, al frente de la prueba, los equipos de relevos masculinos mantenían una dura pugna. Los experimentados atletas del Alpino Benalmádera se enfrentaban a un potente conjunto que presentaba Adidas T-Rex, capitaneado por todo un ilustre que poca presentación necesitaba. Luis Alberto Hernando, quien nos contó su experiencia en el Valle. En definitiva, disfrutar más de los sitios. En este caso, aquí en el Valle del Genal, pues bueno, hemos descubierto un valle que no conocíamos, lo conocíamos de las fotos, de las ediciones anteriores, pero para nosotros venir creo que ha sido un acierto, venir a correr el relevo todavía más, porque hemos venido un grupete de gente masísima, y bueno, conocer todos estos paisajes y estos senderos, pues la verdad que es muy recomendable, muy contentos de haberlo hecho. Me sorprende venir aquí al sur y encontrarnos un circuito de montaña, con montañas, con senderos por bosques, con muchas pendientes, como se puede encontrar prácticamente en el Plinio, igual no subidas tan largas, pero en definitiva una carrera con 6.600 metros de desnivel y con senderos muy, muy bonitos en bosques muy bonitos. Más ha tocado ya, pero bueno, lo que queda hay que ir sufriendo ya, luchando, ya ha hecho, se agradece, habitualmente cerquita. Falta que no, ya quedan 5 nomás para darle el relevo al compi. Transcurridos los 90 kilómetros, en el pueblo de Atajate, Gil, el líder de la prueba masculina, se topaba de forma inesperada con la extrema dureza de la jornada. La ciudad encabeza hasta el kilómetro 90 y bueno, pues las piernas no han querido, ha hecho un día muy duro, creo que va a haber bastantes abandonos porque el terreno estaba muy seco y ha hecho bastante calor. El liderato lo tomaba entonces Juan Miguel Chacón, que había alcanzado y adelantado a Sánchez, Perena y García Garrido. Pero bueno, yo es que al principio, cuando no salía a disputarla, tampoco estaba yo pendiente de eso. Lo que pasa ya cuando me vi con Amador y con Alfie, alante, ya me dieron los tiempos y todo eso, ¿no? Pues que Jesús va, me parece que nos dijeron a 18 minutos y luego en el avitallamiento siguiente dice, salió de aquí hace 4 minutos. Lo que sí es verdad que este año, la variante del cambio de sentido del recorrido ha hecho que sea una carrera totalmente diferente. Había ciertas zonas que además este año han pillado en un kilometraje bastante avanzado, como la subida a majales y los riscos y ha sido clave, ha sido clave. Superada la barrera de los 100 kilómetros, los participantes afrontaban la subida a Faraján, conocido por las Chorreras de Balastá. Llegando posteriormente a Húzgar, la Aldea Azul, última estación antes de afrontar la durísima subida a los riscos de Cartagena y en la que los atletas deberían, una vez más, encender sus frontales mientras el sol caía tras las imponentes formaciones rocosas de la última gran cumbre del recorrido. Un último y a estas alturas titánico esfuerzo en busca de la soñada meta. Un día más bueno, un día más malo, pero afrontando la situación y nada, y tiré para adelante. Mi enfermedad, al final al cabo, el deporte me la ha parado mucho, porque si no fuera por el deporte que he realizado, que al final todo médico neurólogo te recomienda su actividad física en este tipo de enfermedad. Yo veía a toda la gente, sobre todo, haciendo series y haciendo cosas y yo digo, pero esto no va conmigo. Yo vengo aquí a echar rato y ya está. Pero claro, veo que hago una carrera y yo digo, he sido capaz. He hecho otra carrera y digo, he sido capaz. Me hago unas carreras cortas y yo digo, uy, he terminado bien, no tengo abujetas, y me pongo en uno 101 y lo termino. Y lo he hecho cinco años. Desde que terminé la prueba hasta el día de hoy he tenido una raza bastante mala de bastantes síntomas. De vez en cuando un descanso es bueno, pero a mí ese descanso me ha venido un poquito mal. ¿Por qué? Porque me han acentuado los síntomas. Entonces, diariamente tengo que hacer algo para que mi cuerpo, el músculo, no se le olvide que sigo ahí, que tengo que seguir haciendo deporte y que no puedo parar. Yo trabajo y termino a las nueve de la noche de trabajar y es invierno que está lloviendo y hace frío y yo tengo allí mi grupo más esperándome la puerta de mi colegio para salir a entrenar y llegamos a las diez y media, once de la noche y tú dices, ¿dónde van estos cuatro locos, cinco locos a esa hora? Yo lo único que quiero es que con la medicación correcta y con la ayuda de tus amigos, la ayuda de tu familia y mi actividad física diaria, yo creo que vamos a conseguir que la enfermedad se pare un poco. Pero es que cada vez quiero un poquito más y ya me meto en el mundo de cenar y me meto en el mundo de, incluso este año he estado también en el Mont Blanc y he podido competir en esa carrera que yo digo es que esto no está en mi vida, en mi mundo hasta que me veo allí y estoy consiguiendo unos pasos que yo digo que jamás en la vida me podía imaginar que podría hacer nada de lo que estoy haciendo. Justo antes de realizar el bucle a los riscos la bestia que es la gran vuelta volvía a sacar sus garras cobrándose una nueva víctima. La otrora líder femenina Ana Cristina Constantín decidía poner fin a su participación afianzándose Piedad Quesada en la primera posición casi 20 minutos por delante de María Pérez que se aupaba al segundo puesto. Luchando aquí va la campeona detrás lo que es levantarse, caerse y levantarse ahora que esto es bonito, amaneciendo aquí maravilla. La radiante meta de Igualeja esperaba y ansiosa a sus merecedores ultra atletas que deberían antes bajar a la localidad de Cartagima la más alta del valle pasando luego por Parauta para recorrer los últimos kilómetros menos exigentes y cerrar la gran vuelta de nuevo junto al nacimiento del río Genal. Los relevistas masculinos eran los primeros en alcanzarla con tan solo los potentes focos de meta alumbrando la línea de llegada el equipo Adidas T-Rex cerraba una sólida participación para llevarse la prueba justo por debajo de las 13 horas. El alpino Benalmádena les seguiría 38 minutos después y Coinos Arman otros 7 minutos más atrás. Esta carrera la mayor exigencia yo creo que la ha impuesto el propio ritmo no es un circuito demasiado técnico sí que hay alguna zona incluso de cresta con bastante roca donde hay que mirar mucho donde pisar pero bueno yo creo que lo más exigente la dificultad ha estado en el ritmo en el ritmo que hemos tenido que llevar para poder estar en cabeza que por otra parte pues bueno es un circuito relativamente rápido que te permite correr pero que bueno que al final son muchos metros de desnivel que se van acumulando y que pasan facturas salimos un poco fuertes ¿y no? Claro, sí me he ido, me he sacado los ojos buscando toda la carrera si no veía y nadie va a ir Bueno, nosotros venimos a las carreras con sea cual sea venimos con muchísimo respeto tanto a los circuitos como a los rivales cada vez hay más gente que practica trail cada vez hay más nivel Creo que me tengo que inventar y quizás esta labor de jefe de equipo pues poner a Sergio que madruga a las 4 de la mañana al chaval joven que haga un sector largo y yo llegar aquí a triunfar con la ventaja que me han conseguido creo que sí que es una buena opción Tras el podio de relevos masculinos el equipo de los niños del Genal sorprendía entrando en meta las 14 horas de carrera en una emotiva celebración compartida con todos los presentes La ultra masculina se la llevaba Juan Miguel Chacón que había logrado gestionar de forma magistral sus esfuerzos y expectativas Ya íbamos segundo, tercero y cuarto el primero no iban ya diciendo que iba a fastidiar y eso y que lo podíamos que lo podíamos pillar y ya digo pues ya que está uno aquí hay que darlo hay que darlo todo que luego al final se me hizo se me hizo larga pero bueno claro que sí no cambia el sentido no lo haga el primero emociones muchísimas porque el año pasado también la hice y me tuve que retirar en el 100 y este año ya al terminar al salirme bien y al final toda la posición pues llegué ya a ver Alfi Sánchez Reina tan solo dos semanas después de ganar la prueba de 50 kilómetros repetía podio con Amador Perena entrando tan solo tres minutos después la noche cerrada daba paso a las relevistas femeninas con patas cortas repitiendo victoria aprovechando un despiste en el recorrido de las liantas que lograban mantenerse por delante de Fernández Camacho y López el conjunto de Harman sería el primero en cruzar la meta en categoría de relevos mixtos desde que me lo identificaron la enfermedad tuve unos días que estaba de capa de caída pero como tenía dos zapas original los amigos me animaron mi amigo Fanti mi amigo Sema me animaron Iván Tejero me animaron a que Alberto no pare porque al final y al cabo lo que te vas a hundir tú tienes que seguir y entrenar y todo es gracias al apoyo que tengo y a la forma de ver la vida y porque es que esto te abre mente te abre camino te abre ilusiones y es que quieren más y quieren más porque siempre te dan poco porque cuando llegas a una meta y ves todas las personas que te esperan y que te quieren y que te están apoyando es que no tengo palabra de verdad la madrugada recibía expectante a las primeras mujeres de la ultra con piedad quesada cerrando una participación estelar alzándose con la victoria al borde de las 19 horas y en el puesto 14 de la general conjunta 19 minutos después María Pérez consolidaba su segunda posición con dos horas y media de renta sobre Fabiola Révalo quien lograba el tercer puesto tras el abandono de Constantín el segundo amanecer presenciaba un multitud de llegadas a meta de los exhaustos pero orgullosos ultratletas cumplida la una de la tarde del 6 de noviembre la burra Rita como es tradición aguardaba para acompañar a los últimos finishers que tendrían el honor de recibir las emblemáticas llaves del genal que cierran las cancenas de recorrido concluyendo así una vez más y con este pan 9 una exitosa y épica celebración de la gran vuelta Valle del Genal podría buscar excusa porque es más fácil quedarse sentado y no hacer nada y verla venir pero a mí realmente es que me gusta entonces yo excusa no puedo buscarle que soy la más afortunada del mundo entero de verdad que te lo digo porque los kilómetros cuestan pero sabes que te están esperando lo hacen más fácil ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.